Tras finalizar el Consejo de Ministros, el titular de la cartera de transporte y obras públicas, Víctor Rossi, indicó que Ruta 30 no debió nunca llegar al estado que está y reafirmó el compromiso del Presidente de la República, agregando que se necesita trabajar bastante. Rossi estimó que en dos años y medio la ruta estaría reparada. Es un tema que se ha pedido mucho, que se ha hablado mucho, el asunto es que aparte de hablar, aparte de plata, se necesita trabajar y trabajar durante tiempo. Vamos a estar trabajando en estos próximos meses y ustedes poco a poco van a ir viendo que se va a ir acumulando ese trabajo y nos va a dar una mejor solución para la Ruta 30 y un poco para el sistema general de rutas de la zona. Venimos en ese sentido, es verdad que el país quedó rezagado y particularmente la Ruta 30 y particularmente ese tramo que no es de Artiga, que es de Rivera, es un tramo que no debió nunca llegar al estado que está. Pero ese estado todos sabemos que no es de ahora, porque ahora se aró, pero había unos badenes de 80 centímetros, 90 centímetros, que yo recuerdo que estaban en el año 14 y en el 13. Entonces es un proceso que tenemos que revertir y hoy hemos hecho los anuncios porque hay una preocupación y un compromiso del Presidente de la República y ustedes van a ver que vamos a ir avanzando. Obviamente, tal vez sería muy bueno poderlo ya tener, pero para resolver ese tema primero hay que trabajar y trabajar bastante. Ministro, en ese primer tramo de las 5 hasta más ayer, ¿cuánto tiempo demora para Rivero, para dejarlo en condiciones? Bueno, yo lo que le puedo decir es que desde el 18 de septiembre del año 2015 ya está el contrato firmado con la empresa que tiene que realizar el trabajo. Posteriormente, cuando se llegó a trabajar ahí, la empresa estuvo arando, tapando algunos pozos. En el Interim hubo aquella anécdota donde el vecino, creo que el señor alcalde, tomó una medida que fue publicitaria, pero claro, por más que tuviéramos conciencia y que ya estuviera el contrato firmado, las cosas no solo bastan con las ganas. Y entonces, en aquel momento, se empezaba el trabajo y se hizo una serie de test. Y se comprobó que la forma que se había previsto realizar la reforma para tratar de darle más solidez al piso. No iba a funcionar porque su suelo, que iba a reciclarse, tenía piedras de un tamaño que superaba lo que se conocía. Tanto es así que yo tengo en mi despacho una piedra que me mandaron como demostración de cuál era el tipo de dificultades que teníamos. Entonces, se cambió la modalidad de trabajo, se cambió la técnica. Eso gastó algún tiempo, pero ahora yo creo que ya estamos trabajando, creo que ya se está preparando como se está preparando también en la Ruta 27. Y va a haber un proceso que va a llevar entre 18 y 24 meses el subsuelo, el piso, y después la capa de rodadura. Yo creo que alrededor de los dos años, dos años y medio, empezaremos a disfrutar de una nueva situación. Pero eso es para ese tramo de 41, 42 kilómetros, pero no es solo ese tramo. Como acá hemos explicado, es un proceso que vamos a continuar tramo a tramo hasta la Ruta 3. Así que hay trabajo, pero también se necesitará tiempo y por lo tanto la paciencia.